Yo no ayudo a nadie, eh. No, bueno. Nada. Nada. No, minché las pelotas. No estamos hablando de la vida real. Estamos hablando de la vida real, no. Estamos hablando de la vida real. Estamos hablando de que llegó el Apocalipsis Zombie y es la puta vida real. Pero no te avisan. Esto no es un juego. Se corta la tele, se ven cosas raras, gente, hay cuerpos. Es como Walking Dead, o sea, morí si te hace zombie. Sí. Morí si te hace zombie, sí, replica, replica. Si yo estoy por morir, la mejor muerte que podés tener es agarrar a tu peor enemigo, encadenarlo y morirte al lado y comerlo hecho zombie. Ah, pero tú eres muy negativo para morir. Pero ¿cuántos enemigos tenés, boludo? ¿Qué tal enemigo tenés si sos programador? Yo no tengo tantos enemigos, boludo. Este es Scorpio. Es Scorpio. Al final, yo estaba en lo cierto. Rata era el que estaba totalmente tocadisco, boludo. No me hice. Tenía razón yo, boludo, ¿viste? Yo también. Yo también era un rato. Tú ponete que te muerde un zombie. Ah, sí. Sí.